Hey chicos, aquí Luigi de Maestría Sexual y hoy en este vídeo vamos a ver las 7 causas por las cuales puedes tener una erección, pero luego no puedes mantenerla o la pierdes. Si esto te ocurre, debes de tener presente que rara vez se debe a una causa física. Rara vez, pues, se deberá a un problema de circulación sanguínea o un problema hormonal, concretamente bajos niveles hormonales. Porque si hubiese una causa física en el telón de fondo, no podrías tener una erección para empezar o bien no podrías tener una erección en tu propia intimidad cuando tú mismo te estás dando placer a ti mismo. Entonces, rara vez se suele deber a una causa física. No obstante, en el área física hay una causa que sí puede ocasionar este problema, pero es raro. Y es concretamente una fuga venosa, que como el nombre indica, es una pequeña fuga en una vena. O sea, puedes dilatar las arterias de tu pene, puedes tener una erección, pero luego la pierdes porque hay una pequeña fuga. Y hay un test muy simple para ver si este puede ser tu problema. Y yo te recomiendo darte placer a ti mismo, en tu propia intimidad, masturbarte y ver un poco si puedes mantener la erección. Y mejor aún, si quieres, puedes tomar un poco de Viagra o Cialis. ¿Por qué? Porque estos medicamentos te ayudan a tener una erección, ¿vale? Pero no te ayudan a mantenerla si tienes una fuga venosa, ¿vale? Estos medicamentos te pueden ayudar a tener una erección y a mantener la erección, pero no te ayudarán a mantener la erección si tienes una fuga venosa, ¿vale? Entonces, este es un test bastante simple para ver si tu problema se debe a una causa física. Pero como dije, rara vez ocurre por este motivo. Segunda causa, el estrés. Cualquier tipo de estrés en tu vida profesional, en tu vida sentimental o en cualquier otro aspecto, va a afectar negativamente tu rendimiento. Porque el estrés genera cortisol y el cortisol modula tu sistema nervioso. Hace que este esté en modo simpático. ¿Qué es el modo simpático? El modo simpático es el modo lucha o huida. Y es el modo en el cual nuestro sistema nervioso puede entrar. Y ha sido el que ha garantizado nuestra supervivencia a día de hoy. Nuestra supervivencia hace miles de años dependía de que nuestro sistema nervioso se modulara correctamente, que supiera cuándo relajarse y cuándo entrar en un modo lucha o huida. Cuando veíamos a un tigre, no podíamos estar relajados, tranquilos, ¿no? Teníamos que entrar rápidamente en un modo lucha o huida. Nuestro cuerpo segregaba adrenalina y teníamos que luchar ante el enemigo que teníamos enfrente o teníamos que salir corriendo. Nuestra supervivencia dependía de ello. Pues cuando estamos experimentando estrés en cualquier área de nuestra vida, eso va a afectar negativamente nuestro rendimiento porque vamos a segregar cortisol. Eso va a modular nuestro sistema nervioso al modo simpático. Y en el modo simpático, señores, nos va a costar mantener una erección, nos va a costar durar en la cama. ¿Vale? Entonces, ese es el peor modo en el cual puedes estar. Ahora, el estrés es inevitable en el día a día. Es inevitable. Es por eso que yo recomiendo que tengas una serie de hábitos o prácticas que te ayuden a relajarte. Mis prácticas favoritas son ir a surfear, la sauna, los masajes. Y si veo que en algunos momentos en concreto de mi vida, mis niveles de estrés, aún así no los puedo controlar con estas actividades, pues tomo un suplemento como el ashwagandha, que es un adaptógeno muy bueno que te ayuda a relajar tu sistema nervioso. O tomo magnesio, que también va genial. Participa en más de 300 procesos enzimáticos y es un mineral que ayudará a tu sistema nervioso a relajarse. Entonces, si estás experimentando estrés, empieza tomando un suplemento como el magnesio o un adaptógeno como el ashwagandha y incluye algunas prácticas o algunas actividades que sabes que te ayudan a desconectarte, que te ayudan a relajarte, que ayudan a que tu sistema nervioso entre en modo parasimpático, el modo en el cual estás relajado. Eso es fundamental para disfrutar de tus relaciones sexuales y tener también buenas experiencias sexuales. Tercera causa, la mentalidad de rendir. Si quieres impresionar a la mujer y quieres enseñarle que eres un súper amante, que tienes un pene muy grande gracias a que has estado usando el passmate, o bien que eres una persona que puede durar muchísimo gracias al anillo de Dios y que tienes unas súper erecciones y que eres el mejor amante en España o en tu ciudad o lo que sea, adivina qué. Eso va a afectar negativamente tu rendimiento porque te va a generar ansiedad mental. Tú mismo te estás generando esa ansiedad. Y adivina qué. Esa ansiedad, de nuevo, va a hacer que tu sistema nervioso entre en modo simpático, el modo que no te conviene, en el cual no te conviene estar. Cuando vas a tener relaciones, debes entender que lo haces para conectar con la otra persona, que lo haces para disfrutar. No lo haces para mostrarle al mundo que eres la mejor persona o eres el mejor amante. Tú no tienes, un buen amante no tiene necesidad de demostrar nada. Un buen amante no tiene la necesidad de impresionar a la chica, a su chica en su cama. Y paradójicamente, cuando parte de esa mentalidad, tiene el mejor rendimiento. Paradójicamente, cuando parte de esa mentalidad, tiene el mejor rendimiento. Porque adivina qué. Las mujeres se excitan cuando ven que tú estás súper excitado, que tú estás disfrutando, que tú estás viviendo el momento. Las mujeres, y esto sonará políticamente incorrecto decirlo, el placer de la mujer, la mayor parte del placer de la mujer está en que tú experimentes placer. Por eso verás, en muchos foros o en muchos comentarios, que las mujeres se comen mucho la cabeza cuando sus amantes no pueden tener una erección. Porque se empiezan a decir, hostia, igual no le he excitado, igual no le he puesto lo suficiente, igual no se siente atraído por mí, igual no le genero esa pasión. ¿Por qué? Porque el placer de la mujer radica en eso, en que ella te esté dando a ti mucho placer. Y para tú poder experimentar mucho placer, para tú disfrutar de la relación sexual, tienes que estar relajado, sin ansiedad, sin pensar nada, sin pensar en, hostia, se ha corrido, no se ha corrido, hostia, no he durado mucho, hostia, igual ahora me la noto un poco flojita. No, tienes que estar ahí, viviendo el momento, disfrutando. Eso es muy importante. La cuarta causa, la pornografía. El consumo de pornografía afecta negativamente lo que es la sensibilidad de tus receptores a la dopamina. Y adivina qué, el deseo sexual siempre empieza aquí. Luego, tu cerebro manda esas señales que viajan a través de tu sistema nervioso, a través de la columna vertebral, y tu pene tiene incluso receptores de dopamina. Entonces, si estás sobreestimulando tu cerebro, consumiendo muchísima pornografía, es muy posible que te ocurra esto. Que puedas tener una erección, pero luego no puedas mantenerla. Entonces, yo lo que te recomiendo es que hagas el reto no fap. Limites, o mejor aún, abstente por completo del consumo de la pornografía. Y vas a ver cómo este problema que tienes mejora considerablemente. Quinta causa, alguna causa física que te esté molestando en ese momento. Por ejemplo, el no haber hecho pis, o el no haber hecho caca. Te puede parecer una estupidez, pero este tipo de cosas te pueden molestar mucho. Si, por ejemplo, te entran ganas de hacer pis cuando estás teniendo relaciones, o te entran ganas o empiezas a experimentar un pequeño retortijón en el estómago y quieres hacer caca, pues adivina qué, eso te va a afectar la calidad de la erección. Te va a costar, eso va a hacer que te cueste mantener una erección. Por lo que yo te recomiendo, que antes de tener relaciones, te tomes tu tiempo. Te limpies bien, te vayas a la ducha, vayas al baño, te cepilles los dientes, hagas todo lo que tengas que hacer y luego ten relaciones. Eso es lo que yo hago con mi pareja. Nos tomamos cada uno nuestra media hora, una hora, para estar en el baño antes de tener relaciones. En esa hora, pues te duchas, haces pis, aseguras de que has hecho la digestión y que no va a haber ninguna de estas causas molestándote. Porque si está molestándote alguna de estas pequeñas causas, como por ejemplo, querer hacer pis o esta necesidad de ir al baño, eso va a afectar tu calidad de la erección durante la relación sexual. Sexta causa, cambios de postura. Y esto es algo totalmente normal. Igual estás teniendo relaciones y estás en una postura, sientes mucho, te va muy bien, cambias de postura y pierdes la erección. Esto es algo normal porque van a haber posturas en las cuales tú sientes más placer, otras en las que sientes menos placer, y esto no hay nada fuera de lo normal. Yo cuando estoy en una postura y estoy experimentando mucho placer, estoy bien en esa postura, soy consciente de que si cambio, si cambio, estoy jugándome la erección, estoy jugándome ese placer. ¿Por qué cambiar la postura cuando yo estoy experimentando mucho placer? A veces cambiamos la postura porque tenemos este chip de que nos ha de alguna manera inculcado el mundo del porno, o bien queremos ser un poco más divertido, por eso cambiamos de postura. Pero eso, hacer eso, significa que estamos partiendo de esa mentalidad nociva de la que hablé anteriormente, la mentalidad de impresionar a nuestra pareja. Oh, voy a cambiar de postura para ser más divertido, para impresionarla. Te tiene que dar igual lo que ella piense de ti. Tú estás ahí en la cama para tu propio placer, para tu propio disfrute. Entonces, si estás en una postura en la cual estás experimentando mucho placer, y has estado únicamente en esa postura durante los últimos 30, 40 minutos o una hora, y quieres seguir estando en esa postura, no cambies, no cambies. Si te dices, es que tengo que cambiar, es que llevo mucho tiempo, tengo que ser más divertido, estás partiendo de nuevo de esa mentalidad en la cual quieres impresionar a tu pareja. Y esa mentalidad es contraintuitiva. Tú estás ahí para tu propio goce, para tu propio disfrute, para tu propio placer. Y paradójicamente, cuando tienes esa mentalidad, vas a rendir muy bien y le vas a dar más placer a tu chica, porque de nuevo las mujeres se excitan cuando ven que ellas te están dando mucho placer. Entonces, cambia de postura únicamente cuando tú quieres cambiar de postura. Cuando llevas mucho tiempo en una y quieres empezar a experimentar nuevas sensaciones. Yo cambio de postura cuando quiero experimentar nuevas sensaciones. cuando quiero sentir la vagina de mi chica de una manera distinta. Pero si estoy en una postura, me está ajustando mucho, nunca voy a cambiar por el mero acto de añadir variedad o de ser más divertido, porque eso parte de esa mentalidad nociva de querer impresionar a mi pareja. Y en la cama, yo no quiero impresionar a mi pareja. ¿Vale? En la cama yo estoy para mi propio disfrute y para mi propio goce. Entonces, cambios de postura te pueden afectar la calidad de la erección, porque igual estás en una postura en la que sientes mucho placer, cambias a otra y no sientes tanto la vagina. Entonces, si no sientes tanto la vagina, no tiene sentido el seguir intentándolo. No, cambia de nuevo la erección a la inicial, a la anterior o a otra nueva. ¿Vale? Eso es muy importante. Séptima causa, los preservativos. Si vas a tener relaciones y tienes que abrir el cajón, sacar la caja de preservativos que está plastificada, intentar romper el plástico de la caja, abrir la caja, sacar el preservativo, abrir el preservativo, ponerte el condón, siempre cuesta desenrollarlo un poco y luego enrollártelo. Señores, eso corta mucho el rollo, pero el problema no es el preservativo en sí. El problema es de organización. Yo lo que hago, si voy a tener relaciones con protección, es ya tener el preservativo preparado en la mesilla de noche e incluso voy un paso más allá. Lo tengo abierto el preservativo y antes de tener relaciones, he sacado ese preservativo y lo he desenrollado un poco y luego lo vuelvo a colocar. No pasa nada por hacer esto y por tener el preservativo abierto durante algunas horas. Por lo que cuando voy a tener relaciones, lo único que tengo que hacer es cogerlo, abrirlo, ya está un poco desenrollado, así que no va a haber ningún problema. Lo único que tengo que hacer es cogerlo de la punta, me lo pongo en el glande, para abajo y eso me tarda menos de 5 segundos. Comparad eso con sacar el preservativo del cajón, abrirlo, no, no, no. Claro, eso es obvio que te corta el rollo y te baje la erección. Entonces, de nuevo, el problema no es el preservativo, el problema es de organización. Y muchos hombres se comen la cabeza con esto, dicen, hostia, he tenido una erección, pero la he perdido. Es normal, has tardado 5 o 10 minutos, has tardado toda una eternidad para sacar el preservativo e imponértelo. Eso le corta el rollo a cualquiera. Entonces, bueno, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Recordad que la mayoría de los casos, los problemas de mantener una erección suelen ser psicológicos, suelen ser nuestros propios problemas mentales. Hay que aprender a relajarse, a disfrutar del momento y saber que no estamos ahí para impresionar a nadie, estamos ahí para disfrutar, estamos ahí para conectar con nuestra intimidad, con nuestra pareja. Eso es el sexo. El sexo es una manera de conectar con nuestra pareja a un nivel más profundo. Entonces, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y os mando un fortísimo abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!